Es una designación que a mí me honra, él es uno de los gobernadores de Acción Nacional que ha tenido una trayectoria muy exitosa, ha sido legislador, ha sido legislador federal, ha sido senador de la República, forma parte de la asociación también de exgobernadores que ha habido la Acción Nacional en todo el país, es decir, participa Alberto Cárdenas, es gobernador de Jalisco, participa por ejemplo Carlos Medina Plasencia, es gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, Simo Pancho Barrio, es gobernador de Chihuahua. Entonces este nombramiento por supuesto que respalda, indudablemente de manera muy importante por parte del Comité Ejecutivo Nacional, la gran tarea que se tiene de cara al próximo proceso electoral del 2024. Así que para mí me honra y le doy la bienvenida a Marco Adame, el gobernador, a sumarse a este equipo y a esa responsabilidad que tendremos de cara a las elecciones de 2024.